La persona con la que vamos a hablar, ella es ingeniera agrónoma, escapísima y está dictando una serie de cursos online para enseñarte en cuarentena, aprovechando que todos estamos tratando de llevar una vida un poquito más saludable, comer vegetales, comer frutas. ¿Cómo con esas semillitas iniciar tu pequeña huerta en tu casa, en tu balcón, en tu patio? Sole Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Soledad, es un placer saludarte. Estamos con Oscar y queremos saber un poquito de esto. Para quienes no tenemos mano verde, todo lo que plantamos se nos muere, por lo menos ese es mi caso. ¿Cómo hago? Porque me encantaría tener una pequeña huerta en casa. ¿Vos ves que es tan fácil, Denise y Oscar? Les invito a que hagan la prueba. Por ejemplo, si tenemos un tomatito cherry, ¿les gusta el tomatito cherry? Me encanta, sí. Delicioso. Bueno, ¿verdad? Bueno, del tomatito cherry podemos obtener las semillitas. Tenemos un tomatito entero, vamos a cortar en la mitad, vamos a sacar la pulpita con las semillas sobre un colador, vamos a lavar bien bajo el grifo y luego dejamos secar. Y esa semillita vamos a secar en un vasito, que puede ser un vasito reciclado. Yo acá tengo una macetita, pero puede ser cualquier recipiente reciclado. Vamos a poner una o dos semillitas en un vasito y van a ver que en cinco días va a emerger una plantita más chiquitita que esta, la estamos viendo acá, y va a ir creciendo. Cuando tenga unos 15 metros de alto, vamos a colocar en una plantera más grande, en un balde, en cualquier material reciclado, o en la tierra, si es que tenemos un jardín, y vamos a empezar con nuestro cultivo de cherry. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo mismo podemos hacer, si les gusta el picante, les gusta el picante, el ají picante. ¡Sí, también! Bueno, lo mismo, ¿verdad? Una delicia para condimentar nuestras comidas. Entonces, con un ají picante, esto también podemos abrir con un cuchillo, así como hacemos cuando vamos a cocinar, obtenemos las semillitas. Ojo con las semillitas porque son muy urticantes, ¿verdad? Para las personas que son alérgicas, es muy irritante. Entonces, con cuidado, no tocarnos la cara, la nariz, nada de eso, porque es irritante, ni los ojos. Entonces, con cuidado, sacamos las semillas, lavamos bien, dejamos secar, y luego sembramos. O, si vamos a sembrar enseguida, no hay problema, sin lavar, podemos ir colocando ya directamente en una macetita, como mostré la del tomate, y una vez que se quita, llegamos a su lugar definitivo. ¿Solo es como? La idea de tener una huerta, sí. No, perdón, te iba a preguntar por el riego y la cantidad de sol, que imagino que ibas a eso. Eso, es fundamental. Nosotros necesitamos tener por lo menos cuatro horas de sol en el lugar que elegimos para hacer la huerta. Podemos hacer en un balconcito, si tenemos poco espacio, podemos hacer en un jardín pequeño. Muchas personas me consultan, y si tengo solo piso, si no tengo tierra, igual se puede hacer en una maceta. Les quiero mostrar acá algunas fritas. Este es un tomate cherry en una maceta. ¿Se ve? Sí. Acá tenemos una maceta, acá tenemos una albahaca, acá tenemos rúcula, o sea, con cuatro horas de sol, perfecto. Y el riego, en este momento, en otoño, cuando ya la temperatura está un poquito más fresca, vamos a hacer un solo riego por día, que puede ser a la mañana o a la tarde. Si es que llueve, entonces dejamos de regar hasta que el suelo esté sequito y empiece a pedir agua. Dole, te quiero hacer una consulta. Con cuidado mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda para que todo el proceso, desde la semillita, la planta, hasta que podamos disfrutar de nuestros productos caseros? Ok, esta pregunta es muy importante. Varía de acuerdo a la especie, ¿verdad? Por ejemplo, para cosechar un tomate cherry nos va a llevar unos tres meses. Ok. Pero, por ejemplo, la rúcula está en 35 días. Ah, ok. Una rúcula, te quiero mostrar una rúcula, fíjate acá esta. Esta rúcula tiene 25 días. En 10 días más yo la puedo cosechar. ¡Qué bien! Entonces, es una de las hortalizas más rápidas. O el rabanito también. En 30, 35 días ya estamos cosechando. Una lechuga nos lleva dos meses, ¿sí? Claro. Al cosechar hay que tener cuidado de no matar el resto de la planta. Vos me decís, esta rúcula en 10 días yo la puedo comer. ¿Cómo va sacando las hojitas como para que la planta luego continúe creciendo? Tal cual. Podemos cosechar solamente las hojitas. Esta es una rúcula más grande, ¿ves? Acá tenemos una hoja más grande, estas son más pequeñitas. Vamos eligiendo las hojitas más grandes. Vamos cortando con un cuchillo, con una tijerita o con el dedo. Con cuidado voy a cosechar acá una hojita. Y acá tenemos la hojita. Bueno, Sol. Entonces, esta todavía está, digamos. Sí, perdón, perdón que te interrumpa. Queremos ver tu huertita, queremos que nos muestres, que nos cuentes cuántas especies tenés. ¿Hace cuánto que las estabas produciendo? Bueno, esto es parte de mi huertita. Yo tengo huertita en todas partes y es un poco la idea de que toda la gente vaya teniendo huertas en los espacios disponibles. Por ejemplo, les voy a mostrar este perejil. El perejil está en un material reciclado, ¿ves? Es un bidón. Fíjense que no es ni muy profundo. Y acá tenemos un señor perejil ya para la cosecha. También uno puede usar otros materiales reciclados como esta caja. Fija esta caja, que es una caja de manzana, la caja común. Le cerramos las ranuras con maderita, de manera que no caiga la tierra. Y acá tenemos orégano, tenemos romero, tenemos ajo, cebolla, tenemos acá apio. Y en el caso de esas plantitas que no tienen semillas, yo estoy comiendo una rúcula. ¿Planto la hojita o cómo hago? No, no, en el caso, mira, algunas plantas que nosotros comemos, podemos utilizar la parte vegetativa, pero tiene que tener raíz. Un ejemplo puede ser, acá te voy a mostrar algunos ejemplos que se pueden utilizar. Vamos a usar la cebollita, comemos la parte verde y dejamos la parte blanquita con un poco de raíz. Y esto es lo que vamos a llevar a la tierra, con la raíz, ¿sí? Lo mismo con el apio, el apio también comemos la parte de las hojas y guardamos un poquito del tallo con la raíz y esto es ahí tierra, ¿sí? En el caso del perro, la misma cosa, comemos la parte de arriba y guardamos el tallo con la raíz para trasplantar y volver a tener un cultivo ya, ¿verdad? Genial. En el caso del, sí. Perdón, no, y finalmente, ¿cómo hacemos para que no nos agarre algún bicho y nos termine matando todas las plantitas? ¿Hay algún insecticida que no les haga daño? Sí, nosotros podemos preparar también en la casa un plaguicida casero, podemos usar hojitas de paraíso, que es un árbol que hay en un montón de lados en la asunción y que si podemos tenemos que plantar en la vereda una plantita de un arbolito de paraíso. Las hojas son de la visida natural excelente, entonces hacemos un macerado, machamos las hojas de paraíso, le agregamos agua, sería un kilo de hojas de paraíso y 20 litros de agua, dejamos esto en maceración 24, 48 horas, pasamos por un color y podemos pulverizar nuestras plantas en el paraíso. Con esto vamos a controlar insectos, ¿verdad? Diferentes tipos de insectos, larvitas, pulgones, chinches. Y para controlar hongos lo que vamos a usar es el ajo, vamos a sacar también después en agua más o menos 40, 50 minutos, luego colamos y con eso vamos a pulverizar para proteger nuestras plantas de hongos. Bueno, Sole, bueno, estamos viendo que en la cuarentena estás haciendo algunos tutoriales para la gente que, aparte de tener producción propia también, tenga un poco de tiempo ocioso, de hacer otras actividades que normalmente no hacíamos. Sí, tal cual, es un momento super propicio, también para despegarnos un poco de esa costumbre que tenemos de comer mucho ultraprocesado, porque son poco saludables, ¿verdad? La idea es un poco volver a la naturaleza, comer cosas mucho más saludables como son las hortas y las frutas, y también la idea es que podamos empezar a cosechar comida en casa, entonces ocuparnos un poquito de eso, le dedicamos una hora de tiempo por día, y con eso podemos ir cosechando cada semana. También es una actividad ideal para ser en familia, al aire libre, si tenemos un jardín, ¿verdad? Y trabajar con los chicos y con la tierra es genial, la tierra nos calma, nos da alegría, nos da energía, y todo eso después cosechamos en forma de tomates, de albahacas, de hortaliz sequísima para la vida, para hacer jugos, etc. Y sin darnos cuenta, vamos mejorando muchísimo nuestra alimentación. ¡Qué lindo, Sole! ¿Cómo te encontramos en las redes y cómo participamos de los talleres online que estás dando? Dale, mira, invito para un taller online que vamos a tener mañana desde la cuenta de Ciudad Amun Paraguay por Facebook también, un video en Facebook, y me encuentran en las redes como Soledad Martínez o Soledad Martínez estar en Instagram. Bueno, Soledad, ya la próxima, porque me encantaría volver a tener un contacto contigo para, la próxima nos gustaría ya ir cortando un tomatito, separando las semillas, lo mismo con el picante, y ir armando ya unas masitas para que la gente lo haga en su casa. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Soledad. Y va a ser picando ustedes, también me tienen que mostrar todo haciendo. Vamos a llevar tarea para la casa. Vamos a hacer a la par que nos vas mostrando. Entonces, tenemos acá nuestros ingredientes, vos tenés los tuyos, y a medida que vos haces, lo hacemos. Así que esperamos otro contacto, Soledad. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes, cariños. Ella es ingeniera agrónoma, su nombre es Soledad Martínez. Qué lindo, ¿verdad? Muy, muy interesante, me encantó. Ya mi mamá seguro estaba ahí también. ¿Dónde es que? Ya le empezó a seguir, ya le dio me gusta y ya seguro. Ya vamos a armar la vuelta en casa. Bueno, así que muy interesante para aprovechar y sobre todo evitar también con el tiempo ir constantemente al supermercado.